La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos y bienvenidas una noche más a la sexualidad femenina. Buenas noches, buenas noches. Clemence Lonis y Elena Trujillo, psicoanalistas, con ustedes en los micrófonos de este programa que pretende acercarles esos secretos que nadie habla, pero que todos deseamos conocer. Bueno, para hoy tengo uno. Bueno, dice, estar, bueno, no sé, es un secreto de belleza, pero es una enseñanza y las enseñanzas siempre embellecen. Estar en desacuerdo con todo también es una de las formas del suicidio. Escuchen bien. Estar en desacuerdo con todo también es una de las formas del suicidio. ¿A qué te hace pensar, Elena? Bueno, me ha hecho pensar varias cosas. Por un lado, que es cierto que la mujer en muchas ocasiones, las mujeres, me incluyo también en ellas, somos reivindicativas. En el sentido que somos como peleonas, criticonas, siempre estamos pidiéndole al otro que nos dé algo que nos tenemos de a quedar nosotras mismas. ¿El otro quién es? Desde el padre, desde la madre, desde la sociedad, desde el profesor, desde el marido, etc. Siempre hay una reclamación que le hacemos al mundo y que nos mantiene engañadas y sumidas en esa detención de no conseguir las cosas que queremos para construir nuestra vida. ¿Pero qué pedimos al otro? Pues cualquier cosa. Es decir, que puede haber una primera reivindicación que tenga que ver con algo inconsciente, con ese agujero que la mujer y el hombre van a tener porque constituyen lo psíquico. Luego puede estar esa otra reclamación que tiene que ver con que ella es diferente al varón y a veces lo siente como una injusticia y en esa injusticia pues mantiene su queja a lo largo de la vida. Pero luego puede venir por cualquier cuestión, a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel amistoso, a nivel familiar. Uno puede sentir, puede quedarse en esa queja de sentir que al otro le dan, que al otro le otorgan. En lugar, ya digo, de pensar o de ocuparse, de construir eso que una desea, porque nadie te va a regalar nada. Pero, perdón, pero yo he leído estar en desacuerdo con todo. ¿Eso es quejarse? ¿Eso es criticar? ¿Cuál sería la diferencia entre estar en desacuerdo con las cosas, que uno nunca está a favor de algo, criticar todo lo que pasa? Otra cosa es quejarse, porque ahí me parece que planteaste la queja femenina, esa que le parece que a ella no le han dado lo que tendría que haberle dado y entonces que tiene un lugar de reclamación, reclamo. Es muy interesante esa puntualización, porque claro, si no estás de acuerdo con nada, ¿cómo vas a vivir en un mundo social, en un mundo donde tiene que haber algún pacto con otra persona? Ahí has indicado muy bien que es el camino al suicidio, en el sentido que lo que nos mantiene con vida, si ya necesitamos de otras personas para ser un humano, una mujer, para construir cualquier producción social, para construirnos como mujeres trabajadoras, como madres, como escritoras, para participar de cualquier producto social o cualquier proyecto social, es preciso estar de acuerdo con alguna idea, claro que no vamos a estar de acuerdo con todo, pero si no estás de acuerdo con nada, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Te quedas sin lugar en el mundo. Hay que estar, conviene estar a favor de algo. Claro, porque ¿qué importa? Si las ideas cambian, las personas cambian, aquello que hoy constituye tu vida y te puede parecer más interesante, puede parecerte no tan interesante como te gustaría, pero es lo que hay, muchas veces dices, esto es lo que hay, ¿no? Hoy hay lentejas, las quieres bien si no las dejas. Bueno, mejor aprovechar lo que hay en este momento, aunque no sea lo ideal, pero eso puede permitir que haya cambios en el futuro. Cuando no tomamos nada de la realidad, nada nos gusta, quedamos fuera de la realidad. Entonces ahí tenemos o el camino ese de la muerte, todos los caminos llevan a la muerte, pero hay uno más rápido y otro más, con un plazo más largo, o la locura. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Yo también había pensado en eso de no estar de acuerdo con nada, o estar en desacuerdo con todo. Es como la forma de la depresión también, como un llanto constante, ¿no? Claro, tenemos que decir que la depresión, que es una enfermedad psíquica muy generalizada, que tiene tratamiento, que el psicoanálisis la trata con mucha facilidad, que resuelve esa problemática, es una enfermedad en la que la persona, de alguna manera, no puede seguir creciendo, porque sigue manteniendo un ideal perdido, que además no conocen. No es algo de la conciencia que yo diga, he perdido tal cosa, he perdido tal amor, y por eso me deprimo. Es algo totalmente inconsciente. Pero que ese padecimiento, si no se trata, si no se cura, es una enfermedad muy grave, que puede llegar a sufrir, muy dañina, y supone mantenerse, ya digo, en un ideal, en alguna idea, en alguna relación, que ya no es válida, que ya no existe como tal. Todos sabemos que las cosas cambian, hasta pasan las relaciones de pareja, las relaciones amorosas. Bueno, lo sabemos, pero sin embargo, cuando vivimos algo, sobre todo cuando es malo, nos parece que nos va a durar toda la vida. Es difícil pensar que mañana se va a transformar. Bueno, pero aunque pensemos eso, no quiere decir que estamos deprimidos. Estar deprimido ya es una detención tal, donde no deseas dar ningún siguiente paso. Porque uno puede rebelarse, es decir, no me han salido las cosas como me gustaban, me pongo un poco triste, ahí miro un poco al pasado, pero tengo que continuar, mañana voy a trabajar, me vuelvo a encontrar otro novio, etc. Pero hay personas en las cuales se produce una detención en sus vidas. En el sentido que ya nada les llama la atención, pierden las ilusiones sobre su futuro, las ilusiones sobre los proyectos sociales, pierden la capacidad de gozar y de disfrutar, porque están enfermos. Y eso es un problema grave, que bueno, que se da también en muchas mujeres, en muchos hombres, y el psicoanálisis es una solución, hay que decirlo. Hay que decirlo bien claro con un cártel luminoso. Por favor, la depresión tiene tratamiento, no se queden deprimidos en sus casas, porque es la muerte. Hoy vamos a abrir una nueva sección que se llama ¿Sabías qué? Y la vamos a inaugurar justamente con lo que ya hemos hablado hoy, con uno que dice ¿Sabías que la virginidad nunca se pierde? Oh, ¿pero qué me estás diciendo? Esas cosas que pensamos que las cosas cambian. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que la virginidad nunca se pierde? ¿Quiere decir que cada vez es algo nuevo? ¿Pero me estás hablando del himen? Bueno, me parece que ese es una cosa del cuerpo, ¿no? Y una relación social, sexual, es una relación que no se puede repetir. Oye, cuando hablamos de sexualidad, generalmente se relaciona mucho con el cuerpo, con los órganos, con el himen, con el pene, con la vagina, y es llamativo que recordemos a nuestros oyentes que nosotras todo el tiempo les estamos tironeando y diciéndoles que el cuerpo es una cosa Claro, estaba pensando en ese verso y la vida es otra. de la poeta Norma Menaza, ¿no? que dice el cuerpo y la mente como si fuesen dos razas diferentes, pero que no, son de la misma especie. El cuerpo y la mente van juntos, no se pueden separar. Pero tenemos que conocer la mente, que es lo que no conocíamos hasta ahora. Se había descrito mucho del cuerpo, de las reacciones corporales. Es que tampoco sabíamos del cuerpo, ya que el cuerpo está sobredeterminado por la mente. Entonces, pensar el cuerpo sin pensar la muerte, la muerte sin pensar, pensar el cuerpo sin la mente, claro, porque sería como pensar la mujer sin el hombre o pensar el hombre más bien sin la mujer. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com El cuerpo es el agua a fiestas. Es el que nos trae el tiempo. El tiempo limitado de nuestra vida. Y te dice, macho, hembra, mujer, hombre, tienes ese tiempo en la vida. Porque la vida psíquica no tiene ese tiempo cronológico. La vida psíquica seguiría produciendo mucho más de lo que vivimos corporalmente. Pero en ese orden de cosas claro que el tiempo nos determina bastante. Pero podemos más. Podemos más si empezamos a considerar lo que es el deseo psíquico, el deseo humano propiamente que tiene que ver mucho con esas sabías que nos han indicado. Donde la virginidad que es el encuentro con lo nuevo nunca se pierde porque cada vez es un encuentro nuevo. que es lo que tanto nos cuesta a veces pensar. Cada vez que te veo, cada vez que inicio un programa, cada vez que me encuentro con mi pareja, cada vez que voy a trabajar es algo nuevo. Bueno, pero para poder encontrarme con algo nuevo también me tengo que pensar diferente. Y es ahí donde la dificultad de poder despegarme, salir de una situación, entrar en otra y no pensar que arrastro la situación anterior a la siguiente. Mira, ¿sabe lo que me pasa por las mañanas? Yo abro la cartera para ver el dinero que tengo y en realidad para ver el documento nacional de identidad para ver quién soy, para ver cómo me llamo. ¿Y para qué necesitas saber cómo te llamas? Si el exterior te lo va a decir enseguida. Bueno, pero yo necesito saber quién es persona soy. Necesitas. Claro, aunque luego porque yo no sé quién soy. Bueno, así tendríamos que vivir sin saber quiénes somos. es un ideal que uno no puede vivir así tan en el aire. Tiene relaciones, compromisos y no puede así vaguear tanto. Pero claro, esa virginidad, esa virginidad tendríamos que poder ser virgen a todas las situaciones de nuestra vida sin pensar que ya lo hemos vivido. ¿Ustedes se imaginan que esta noche cuando vaya a la casa mañana o en algún momento cuando se encuentren con esa persona con la que ustedes creen que se han encontrado tantas veces son vírgenes y van a encontrarse por primera vez con el otro y no saben lo que van a pasar y lo que van a sentir? ¿Usted se imagina? Bueno, yo creo, Elena, que hoy también has traído un poema para leernos sobre la mujer. Es eso, ¿no? Un poema del poeta Vicente Huidobro. Es un poeta chileno, es un poema del libro Altazor que se... Recomiendo ese poeta y ese libro y es del canto segundo. Mujer, el mundo está mueblado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el barco que pasa mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? ¿Esas lanzas de luz entre planetas? ¿Reflejo de armaduras despiadadas? ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿Dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí, perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí, en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como los ríos de montaña. ¿Irías a hacer, ciega, que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez. El arco de tus cejas, tendido para las armas de los ojos, en la ofensiva alada vencedora, segura, con orgullos de flor, te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te habla por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas dormido en tu memoria, te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue, lean ustedes el poema que es una maravilla. Muy bien, pero ¿de quién habla? De ella será de la poesía. Es que la mujer y la poesía son las creadoras del mundo, son las que abren las posibilidades infinitas de vivir, de encontrarse, de gozar. Son ellas las que crean la luz de las estrellas. Es decir, que el poeta utiliza a la mujer para hablar de la poesía. Para hablar de la vida, para hablar del deseo, para hablar de la posibilidad de su ser transformado en ese encuentro con las letras. Porque hay que decir que cada encuentro es nuevo y que el tiempo se nos va porque tenemos que despedirnos hasta el próximo día porque una se apasiona. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo me encuentro con usted de frente al micrófono y me apasiono. Hasta la próxima, Elena. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego. En la noche éramos eternos Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos después nos besábamos y volvíamos a morir cada cual en su tiempo y volvíamos a morir cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos Éramos como las flores Crecíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas La sexualidad femenina Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber Con Elena Trujillo y Clemence Lonis Las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios